Este momento hecho para acariciar y robarnos ese beso que hace más excusa que empezar Te amo, te amo mucho Ya, Anita, espérate, porque ya está lleno, puede ir Pero todavía hay una cosa más Espérate Ay, no, Anita, no, esto a pesar que da miedo Tienes razón Ya sé, ¿por qué mejor no le pasamos la usa al indeseable? ¿Para quién es esa comida? Don Anselmo quiere llevarla a la casa hogar de Ana No puede ser No puede ser que siga moviendo los hilos en esta casa no estando hoy aquí Olvídate ¿Algún problema? Sí Estoy cansada de que en esta casa la vida gire alrededor de esa sinvergüenza, Ana Lamento profundamente que te moleste tanto Venita, por favor Sí, señor Terminen de alistar las cosas Quiero llevarlas personalmente a la casa de Ana antes de que caiga la noche ¿Cómo es que, Anita? Ya regreso Permiso No No Perdón Perdón, Ana, te quiero pedir perdón por lo que pasó, perdón Ella vino y me... ¿Quién vino? Jimena ¿Y qué te dijo Jimena? Vino y me dijo que se iban a casar No, Ana, no, de ninguna manera No es así Con la única persona que quiere estar el resto de mi vida eres tú Descubriendo ese momento Hecho para acariciar y robarnos ese beso Sin más excusa que empezar a entregarnos tan intensos Desbordando el corazón Debería darte vergüenza Metiéndote en cosas de gente grande ¿Quién te manda a ti a decirle nada a ese tipo? Mamita, manda el corazón Son cosas del amor ¡Cállate! Pero si se quieren, déjalo que sean felices ¡Pero ve esta mocosa! Por favor, Blanca, ya A ver, chicos, ustedes tienen que jugar Vamos, vamos Blanca, por favor, ¿qué sucede contigo? Contrólate, mujer, pareces loca ¿Qué culpa tiene la niña? Esa mocosa no entiende Yo lo único que entiende es que estás insultando a los chicos Y a los finales tiene razón Si tu hija y ese tipo se quieren ¡Se quieren y punto! Pues ese tipo está jugando con mi hija ¡Le está haciendo daño! Tú no puedes vivir la vida por ella Esas son cosas que tiene que vivir ella sola No quiero que salga lastimada No creo que sea el caso Diosanto, ¿qué pasó? Un accidente, tranquilos que está bien Mamá, estoy bien ¿Qué le hizo? Mamá, estoy bien, tranquila Vamos al cuarto Vamos al cuarto Vamos al cuarto Vamos, vamos y se pego ¿Qué pasó? Se golpeó, pero va a estar bien A ver que va a estar bien ¿Y? ¿No vas a la oficina? No, no tengo ganas ¿Qué pasó con Gonzalo? Nada Todo salió como lo planeamos, mamá Pero, ¿por qué traes esa cara entonces? Se la pasó toda la noche diciéndome Ana, Ana No entiendo, mamá No entiendo cómo pudo hacerme una cosa así Porque todos los hombres son iguales, hijo No hay nada más que entender Así son Lo importante es que hiciste lo que tenías que hacer Y me salvó Él me quiere, mamá Ayer decías que no querías verlo nunca más Que era un tal por cual ¿Y ahora? Ahora resulta que es tu héroe Todo eso fue malentendido, nada más Entonces andá, vete con él Eso es lo que pienso hacer Pero no quiero que tú te quedes así Por favor ¿Y cómo quieres que me quede? ¿Feliz? Mira, Ana Tú ya tomas tus propias decisiones Así que ándate con él Y déjame en paz Mamá Ana Déjame ver esto, hija ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo te lastimaste? Ahí me quiere, mamá Vas a ver Anda, hija, anda Trae el agua oxigenada Dale Apúrate Me incómoda la cosa, Blanca Están A lo mejor te debería acostumbrarte Escuchando a voces de arriba No quiero causar los problemas con tu madre Blanca es una mujer muy buena Pero tiene sus cosas Va a tardar en asimilarla Es que Ana es una persona muy especial para mí Y no quiero que sufra Entonces, cuídala Sí Ya estoy lista Ay, no te quedes, curita Curita Gonzalo Muy bien Ay, perdón, perdón, perdón ¿A dónde? Vamos al medio Ay, no, 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 no No, es que no quiero que me cosa Es que casi te ahoga Te tiene que ver, vamos Bueno, ya Chao, padre Se me cuida Seguro que tenemos que ir Pero después vamos a un sitio un poquito más divertido No voy a pensar Ya vamos a ver Ya, pero No, no, no Todo esto está humillante, mamá Cuando nos despertamos no se acordaba de nada No, pero qué cosa quería, pues, hija Si le hice una pastilla Pero igual Tener que hacer esto para estar con él No lo tolero No puedo Amorcito Cuando ustedes se casen Todo esto va a ser parte del pasado Y si no, mamá Y si no quedó embarazada Siempre hay un plan B No entiendo qué le ha hecho esta tipa Que lo tiene tan inmovado No entiendo Mira, no vas a entender nada Porque le estás dando manija a tu cerebro ¿Por qué no me acompañas a la oficina? ¿No te parece una buena idea? Anda Vístete Cámbiate Te espero abajo No te preocupes Tontina La revien, mamita, ¿ya? Ahí, mira, te falta Ahí Y allá arriba también hay que limpiar Limpia y yo te hago barra Ya, ya ¿Sabes dónde me falta? Acá, mira No me barran lo que me voy a casar con una vieja ahora Sí Me voy a casar con una vieja Pero con plata ¿Y sabes qué? Cuando tenga mi mansión Te voy a dar trabajo ¿Ah, sí? Para que barras el piso Ay, ay, qué bueno No, arranca, arranca Ay, ay, ¿quién te va a dar gol, hombre? Yo me estuve preguntando Que si tú estabas saliendo con alguien Que con quien estaba yo Como para saber si es que tú y yo Señorita Majo Su papá la está llamando Vaya, nomás Vaya Y siga contándome Después te cuento Chao, Yonatan Gracias por todo Ocupari ¿A dónde vas, ah? Que te puse ¡Lucho! ¡No, Lucho! ¡Lenita! ¡Lenita, apúrate, cobre! Creo que ya está Fíjate Bien Bien, yo lo veo muy bien Sí, que no me lo pongo Sí Yo creo que está Se quito Te amo mucho Tú también Pronunciar Tu nombre Entre mis sueños